Muchas gracias compañeros en los estudios principales de HCH Televisión Digital a esta hora del día ubicada en el Hospital Escuela. Me acompaña Juliette Chavarría, portavoz del Centro Asistencial, quien nos hará un recuento de los ingresos con fecha 24 de diciembre y 25. Juliette. Así es, pues como se lo menciona el día 24 tuvimos la incidencia de aproximadamente 80 personas, esto solamente en la emergencia de adultos, estamos hablando que en su mayoría fueron ingresos por diferentes traumas que llegaron a la emergencia de cirugía y en emergencia de medicina interna pues con diferentes patologías comunes. Ya en la emergencia de pediatría, estamos hablando de aproximadamente 60, los pacientes que llegaron el día 24 pues a recibir la atención médica y en la emergencia de ginecología aproximadamente 10 fueron las pacientes que llegaron a esta emergencia. Juliette, ¿cuál es el dato exacto de los menores que ingresaron con quemaduras por pólvora? Sí, ingresaron, lamentablemente se reportó el ingreso de dos menores entre las edades de 10 y 14 años, uno de ellos procedente del departamento del Paraíso del municipio de Daní y el otro de aquí de la capital, ambos presentan fracturas expuestas en sus manos debido a que les estalló un artefacto explosivo en sus manos. ¿Cuál es el estado de salud de ellos? Ellos en ese momento se encuentran estables, ya están en las salas de hospitalización, se les realizó una intervención quirúrgica de manera oportuna y en ese momento pues se encuentran estables recibiendo toda la atención por parte de los especialistas bajo observación para determinar cuál es el manejo que continúa. Ahora bien, ¿ya el dato de las personas que ingresaron por accidentes de tránsito? Aproximadamente 45 personas ingresaron a la emergencia de cirugía, eso por accidentes de tránsito, también personas que llegaron ingeridas de alcohol, es muy importante de nuevo hacerle el llamado a aquellas personas que van a conducir tanto motocicletas como vehículos que lo hagan con precaución pues para evitar que esas cifras vayan en aumento y de esa manera evitar situaciones que lamentar. Y por arma de fuego o arma blanca, ¿cuántas personas ingresaron al centro asistencial en esta fecha? Por arma de fuego ingresaron tres personas que al igual que los demás se les dio la atención de manera oportuna y aún permanecen en las salas de emergencias. Muchas gracias a la relacionadora pública del Hospital Escuela, Juliette Chavarría, por esta importante información. Compañeros, con este contacto yo retorno con ustedes hasta los estudios principales en cámaras. Joseph Hernández.